En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de manzanas Acrobacia en verde fuego desde el día en que te vi Rosas dobles, dobles horas a través de las historias Tanto creo en ti, tanto creo en ti Quedo dormido muerto, sueño hasta despierto la luz de los dos Nuestra casa y la luz En el duelo de tu amor cuelgo de un árbol la guitarra Pero el viento la recobra como un ave para sí En el río los que el tegués atraviesan las campanas En el campo hay una estrella que parece un querubín Tanto creo en ti, tanto creo en ti Que en mis pensamientos veo en el futuro un jardín florecer En el duelo de tu amor febrero piensa en la ventana Y viendo caer el agua sueña un barco para ti Un ratón cruza en silencio, deja huellas Y una carta que aún espera por ti Tanto creo en ti, tanto creo en ti Tanto que escribí cartas como sueños Como si me fuera un extraño Como si me fuera un extraño país Imaginado por ti Tanto creo en 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 ti ¡Gracias!